Y vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, con la delincuencia, pero también con la relación que hacen los delincuentes con personas que no se comportan bien en las instituciones. Es increíble, la creatividad de los delincuentes parece no tener límites. ¿Qué distinto sería este mundo si utilizaran esa creatividad para cosas mejores? Pero no, siempre se les ocurren formas de tratar de escapar de la justicia. Y a este grupo de delincuentes, parte de los cuales vamos a ver en el reportaje que presentaremos a continuación, no se les ocurrió mejor idea que fingir su propia muerte. Porque claro, la muerte extingue la acción penal, es decir, después de muerto a nadie lo pueden perseguir. Pero los muertos estaban vivos. Y claro, uno no puede morir así nomás solo, necesita la ayuda de funcionarios en la institución correcta. En este caso, la institución incorrecta, que no es toda la institución, pero sí los funcionarios, es la RENIEC. Y la historia completa la trae Julio Chukitaype. Son las primeras horas del día en una calle del distrito de La Molina. Un policía trota en busca de su objetivo. Recorre unos metros y al llegar a la esquina lo ve y empieza a correr. Pese a la sorpresa, el hombre buscado por la ley corre desesperadamente. Pese a los disparos al aire, en su huida, deja la mascota que solo segundos antes paseaba tranquilamente, sin imaginar que sus días en libertad estaban a punto de terminar. La persecución fue vertiginosa y por varias cuadras. Al final, Oscar Rea, procesado por violación sexual, cayó en manos de la policía. Es uno de los varios detenidos de un alucinante caso que incluyó además la captura de tres funcionarios del Registro Nacional de Identidad, RENIEC. Una operación que ha permitido desarticular a una sofisticada organización que declaraba oficialmente muerta a una persona. Y después de un tiempo, cuando sus problemas judiciales estaban resueltos, los devolvía formalmente a la vida. Todo empezó el martes pasado, muy temprano. Es aún de madrugada en San Isidro y los agentes coordinan los últimos detalles en el exterior de la Dirección Antidrogas de la Policía. No se puede dejar pasar ni un detalle y el factor sorpresa será crucial para las detenciones. La decisión fue apresarlos cuando amaneciera, así que cada equipo se trasladó hasta su punto. La primera en caer fue la registradora civil, Érica Coronado Carvajal. María, abren la puerta, disculpen. Por favor, abren la puerta. Ya, déjenme abrirla. Pero ábranla, abrenla, por favor. Por favor, colaboren, colaboren. La detención preliminar contra su persona por los hechos de cohecho pasivo propio, en la cual usted habría registrado una partida de defunción del señor Edwin Cueva León. Asimismo, de un ciudadano venezolano, en la cual también habría cambiado la nacionalidad. Señor, pero yo soy funcionaria del RENIEC, yo no sé absolutamente nada, nunca me han informado nada de eso, nunca me han informado, nunca me han notificado nada de eso. ¿Qué hago yo, señor? Se muestra sorprendida, asegura no saber nada de lo que ocurre. Sin embargo, los diversos depósitos hechos en su cuenta bancaria para que tramite la muerte de un narcotraficante requerido por la justicia, dicen otra cosa, una, muy grave. Pero me quieren llevar siete días, primo, no puedes permitir eso. Por favor, soy funcionaria del RENIEC, yo no sé quién basura está haciendo esto. Señor, no nos están tratando como una delincuente, miren todo lo que han armado. Según la División de Investigaciones Especiales Divinés de la DIRANDRO, Erika Coronado fue la encargada de registrar la muerte de Edwin Cueva León, conocido como el narco fantasma, cuya increíble historia contamos en cuarto poder hace apenas dos meses. Su apodo es Peluca. Lleva una manta encima y también una pesada historia. Es un peligroso narcotraficante que durante años figuró como fallecido, al menos en documentos oficiales. Nombre y apellido, Edwin Cueva León. ¿Cómo? Edwin Cueva León. Ya. Esto tiene su origen en una investigación que realizamos al líder de una organización criminal del narcotráfico que exportaba, diríamos así, cargamento de cocaína. Esta persona, de un momento u otro, estando ya inmerso en un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas, salió de nuestro radar porque efectivamente en los registros estaba declarado muerto, sin embargo, él estaba vivo en realidad. No estaba muerto, seguía vivo y traficando. Fue la caída de este criminal lo que permitió descubrir toda una trama detrás de esta mentira también elaborada. Y su detención, pues, abrió una caja de Pandora, ¿no? Era la punta del iceberg en donde empezamos a determinar que esta persona había tenido la complicidad de elementos de la institución, en este caso de la RENIEC, de otras personas más, en qué eran los que le habían hecho ese trabajo de declararlo muerto para sustraerlo de la acción de la justicia, ¿no? Cuadra 5 del Girón Quilca, en el cercado de Lima. Es la intervención en la misma RENIEC de una funcionaria encargada de legalizar partidas de defunción de sujetos que se hacían los muertos y luego revivían después de matar un problema judicial. Dentro del RENIEC, los agentes incautaron documentos y el disco duro de la computadora utilizada por Erika Coronado. Junto a esta funcionaria intervenida, otro registrador más del RENIEC. Luis Baltasar Alcón Bazán cayó cuando entraba a su oficina registral, ubicada en la cuadra 5 de la avenida Nicolás de Piérola. El señor Manuel Quimera Mendoza, de la dirección antideroga, nos encontramos con la directora de la dirección Pata en la Producción. ¿Usted está haciendo...? ¿Cuál es su nombre, por favor? Luis Baltasar Alcón Bazán. Ya, muy bien. ¿Conocerle a conocer la resolución judicial? En la resolución judicial ya está en una detención preliminar con su contra por 7 días por el presunto delito contra la administración pública o hecho pasivo propio. Ya, en agredo de la RENIEC y falsedad genérica. ¿Cómo falsedad genérica? Ahí está, sí, para. ¿Pueden consultar su DNI, por favor? Según la investigación de la DIRANDRO, este otro registrador realizó el cambio de identidad de una ciudadana venezolana. Le cambió el lugar de nacimiento de Venezuela a Cañete, la identidad de sus padres y hasta le rebajó la edad a solo 19 años, todo por dinero. En este momento, usted se impide que había detenido. Tenemos un rellenamiento, así usted nos impida o nos diga que no, vamos a ingresar, ¿ya? Entonces, por favor, por favor, déjenos hacer el trabajo. No, no. Señor, por favor, déjenos hacer el trabajo. Permiso. ¿Solo este es su módulo? Sí, sí. ¿Usted guarda algún tipo de documento, algún tipo de archivador o algo, esto? No. No, seguro. De pronto, el detenido Alcón Bazán pide hacer una llamada. Aló, Marcela, aquí me han detenido en la puerta de la oficina, ¿ya? No sé, no, no, en verdad por el motivo, ¿no? Pero bueno, todo trabajo ha sido acá de la RENÉ, pero no sé, van a ir a la casa también a ver qué documentos tengo ahí en la casa, hacer una diligencia. Quiso sorprender a la policía, pero no contaba con que en la puerta de su casa había también agentes de la DIRANDRO, que en una rápida acción pudieron desbaratar el plan para desaparecer documentos. ¿Quién te ha llamado, amigo, para que estén aquí estas cosas? La señorita. ¿Qué es lo que hay acá, señorita? ¿Qué es estas cosas que han querido sacar? Y es lo que está ahí, ¿qué cosa es? La otra modalidad también que hemos encontrado es que había algunos extranjeros que por razones de conveniencia se convertían en nacionales, ¿no? Venezolanos, dominicanos, colombianos, encontramos que aparecen en los registros de RENÉ como si fueran ciudadanos nacionales. Se cambiaron la identidad para sustraer esa relación de la justicia porque de pronto tenían problemas judiciales o penales en su país de origen. Una identidad que tiene tanto prestigio y que por estas cosas nos vemos perjudicados todos. No solo cayeron los funcionarios del RENÉ, también uno de sus beneficiados, Oscar Rea, un sujeto procesado por violación sexual, que no encontró mejor forma de evadir a la justicia que murieron con la ayuda de estos malos funcionarios. La cara de este muerto vuelto a la vida lo dice todo. Oscar Rea tenía una orden de captura por el delito contra la libertad sexual, por una violación de una menor de 14 años. Este es el acta de defunción. Según este documento, este sujeto murió el 13 de octubre del año pasado en el distrito de La Victoria. De esta manera evitó pagar por su delito, solo hasta esta semana que fue capturado. Oscar Alberto Rea de León. Yo necesito traerme ahora, yo no sé quién está. No, no hay ningún problema. Tú lo vas a poder traer. Una orden de captura, una requisitoria, el luego desapareció la requisitoria, luego él estuvo vivo en su momento, luego se le dio y luego se le dio otra vez. Ese es el escenario por el cual el juez dice, ¿sabes qué? Hay que detenerlo. ¿Te quedó más clara la cosa? Sí. Hemos encontrado en promedio más o menos unas 12 personas que se habrían beneficiado de esto, de esta modalidad de hacerse los muertos y luego revivir. José Carlos Libaque Ochoa, procesado por el delito de robo agravado, tenía una orden de captura vigente, así que decidió morir para evadir a la justicia. Esta es su acta de defunción. falleció el pasado 23 de agosto en el Agustino. De inmediato extinguió la acción de la justicia. Otros dos personajes clave en esta trama son los tramitadores, Franco Miera Cabrera y Luis Miguel Escobar del Río, ex trabajador del RENIEC, quien hasta figura en una publicidad de dicha institución del estado. Ambos sujetos eran los tramitadores que junto al narcotraficante Edwin Cueva León, tenían el contacto directo con los funcionarios del RENIEC. también fueron capturados por la policía. Además, se detuvo al registrador público. Daniel Fermín Asto Ochoa cayó en la puerta de su casa. y luego fue llevado como los demás en Marrocado, a su oficina registral, esta vez en San Juan del Urigancho. Otro de los implicados en esta compleja trama de muerte, vida y corrupción, es el médico Carlos Alberto Medina Collado. Fue detenido en la puerta de un conocido supermercado en San Isidro, el pasado 28 de octubre. Pero en el certificado de defunción hay más detalles. Allí se señala que murió a causa de una neumonía severa y que su deceso fue certificado por Carlos Alberto Medina Collado, un médico cirujano con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales. Fue puesto en libertad hasta la espera del resultado de una pericia que confirme o descarte si su firma es la que consta en la partida de defunción del narcotraficante Edwin Cueva León, hoy en prisión. Estos funcionarios a quienes hemos procedido a detener estaban inmersos en toda esta trama de, diríamos, de matar y luego revivirlos. Junto con ellos también había otros ciudadanos que eran los tramitadores, los que conseguían la partida de defunción, documentos falsos. Tres tramitadores y tres funcionarios clave al interior del Registro Nacional de Identidad RENIEC. Están hoy detenidos, pero este caso recién comienza. Falta analizar los celulares, los discos duros y toda la documentación hallada durante la intervención de esta semana, que de seguro traerá muchas más sorpresas, sobre todo muchos muertos para el sistema que hoy podrían estar caminando por las calles sin haber pagado sus cuentas pendientes con la justicia. Vivísimos realmente, pero la policía logró desarticular la mafia y esperamos que encuentren a todos esos muertos vivientes que andan por ahí tratando de evadir a la justicia. Gracias por ver el video.